Buenas tardes con todos mis amores cuponeras, hoy les traigo unos cupones nuevos que hay para imprimir de CVS que el link les voy a dejar abajito en la caja de información, son cupones de la tienda, cupones que son de CVS con el loguito de CVS en la parte del cupón, como es por ejemplo este de aquí que está buenísimo que es un cupón para los cepillos de Arm & Hammer que es de 3 dólares de descuento y lo que vamos a hacer es click en el cupón y se nos va a enviar automáticamente a nuestra cestita de cupones También tenemos lo que es 50 centavos en Cotex y tenemos en Coca-Cola Cuando compres dos marcas de estas de Zico, Gold o Dasani te van a rebajar un dólar Todos estos cupones de CVS los puedes combinar con cupones manufactureros porque estos son cupones de la tienda O sea, CVS te está dando estos cupones así que los podemos combinar con cupones de la tienda Aquí tenemos estos de aquí que son Allmark, si a ustedes les parece y les gusta pueden también usar estos cupones Aquí también tenemos de los jugos de 1 dólar, también lo voy a imprimir y bueno como ven aquí yo ya no tengo estos de aquí Porque ya alcancé mi límite, cuando ustedes alcanzan su límite en los cupones les va a marcar ahí Que han impreso ya pues los cupones, les deje imprimir dos cupones por vez O sea, por computadora o celular en el caso de que ustedes impriman de esa manera También están los otros cupones manufactureros Pero quería mostrarles ahorita los cupones que tiene la tienda de CVS Y aquí abajito en mi cajita de información les voy a dejar el link para que ustedes solo hagan clic ahí Y puedan ir a imprimir estos buenísimos cupones Así que eso es mis amores cuponeros, espero les haya gustado muchísimo este video Denle like, compártelo con todas tus amigas para que también puedan ellas aprender a cuponear Y nos vemos en la próxima, besos, bye